Mi madrasta fue a tener bebé, teniendo 42 semanas de gestación, los señores médicos la retiraron del hospital, la sacaron. La señora le tocó dar dos horas afuera en la calle, esperando que los médicos volvieran a ingresarla. La volvieron a ingresar, en las cuales no tuvo bebé en la noche, sino al otro día a las 7 de la mañana, tuvo bebé. En el momento del parto, el niño venía muy grande porque el ginecólogo nunca revisó a la muchacha, nunca la revisó, siempre fue por videollamadas, por WhatsApp, la que le revisaba era una enfermera. Mi madre hasta nunca la vio, el ginecólogo, siempre fue por videollamadas. Entonces, mi denuncia es, debido a que el niño nació súper grande, en el momento que lo fueron a sacar, el parto fue normal, en el momento que lo fueron a sacar, le fracturaron la clavícula, en las cuales ahorita los médicos están bañando las manos, no me quieren colaborar, ahora dicen que van a ingresar al niño para Bucaramanga, que la mamá la mandan para la casa, nosotros no nos dejan entrar, ya estuvimos en el hospital, no nos dejan entrar, que por el problema del COVID-19, no nos dejan entrar, el vigilante se para firme, dice no pueden ingresar porque vienen de la calle, esto es un hospital, entonces nosotros no hemos podido ni siquiera ver el niño, ni siquiera mi papá, que es el papá del niño, ha podido ver el niño, solo la mamá. Entonces no sabemos qué va a pasar con el bebé, o necesitamos que nos colaboren, nos ayuden.